Tú me proporcionas vida, tú me llevas dentro, directo al desayuno Mi vida por ti pendiente de un hilo, me llevas a la locura, eres mi destino No voy a negarlo, no me engaño, en todos los sentidos te extraño De no poder verte ver, me hace daño, y de eso cada día parece un año No, no voy a negarlo, sería inútil hacerlo Te busco en todos los caminos y me pierdo Te veo en los recuerdos y te retengo Pensando solo en tu amor me mantengo Me vuelvo loco porque no estás Todo mi cabello se vuelve más gris Es inaguantable así, no puedo seguir Me muero poco a poco si no estás aquí Es el destino el que ordena todo A mí me ha desordenado de todos modos Has roto y mi vida ha dejado en decadencia Me niego a seguir viviendo sin tu presencia Tú me proporcionas vida Tú me llevas directo al desayuno Mi vida por ti pendiente de un hilo Me llevas a la locura, eres mi destino Mi vida por ti pendiente de un hilo Me llevas a la locura, eres mi destino No voy a negarlo, no me engaño En todos los sentidos te extraño En no poder verte ver Me hace daño Y de eso cada día parece un año No, no voy a negarlo Sería inútil hacerlo Te busco en todos los caminos y me pierdo Te veo en los recuerdos y te retengo Pensando solo en tu amor Pensando solo en tu amor me mantengo Me vuelvo loco porque no estás Todo mi cabello se vuelve más gris Es inaguantable así, no puedo seguir Me muero poco a poco si no estás aquí Es el destino Es el destino El que ordena todo A mi me ha desordenado de todos modos Has roto Y mi vida ha dejado en decadencia Me niego a seguir viviendo sin tu presencia Tú me proporcionas vida Tú me llevas directo al desayuno Mi vida por ti pendiente de un hilo Me llevas a la locura, eres mi destino Es el destino Es el destino No No